Conseguí 5 millones de experiencia en menos de 2 minutos y te voy a explicar cómo hacerlo. Aviso, esto no es baneable, aprovechen. Primer paso, entrar a mi Discord, enlace en la descripción. Entramos a este canal de texto XP Fortnite. Vamos a escribir barra login. Seleccionamos este, le damos Enter. Damos clic a este texto azul. Nos aparecerá este aviso, damos que sí. Se nos abrirá esta ventana. Iniciamos sesión con nuestra cuenta de Fortnite, en mi caso es con Xbox. Nos arrojará estos textos. Copiamos este código a partir del signo de igual hasta donde empiezan las comillas. Regresamos al Discord y pulsamos este botón. Aquí pegaremos el código. Le damos en enviar. Nos debe arrojar este mensaje indicando que nos logueamos correctamente. Si te da error, repite el proceso hasta que te aparezca un mensaje parecido a este. Como último paso, escribiremos barra rr espacio climb. Seleccionamos este y damos Enter. Se quedará pensando. Esto puede tardar un poco. Paciencia. Ahora solo te tocará disfrutar de todas tus recompensas. Suscríbete con la campana para aparecer al final de mis videos y utiliza el código WISTIPLAY. Enterno. Tverna. Tverna.